Está en el tapete y realmente a mí me llamó la atención. Ay, pensaba que te gustaba. Que no te gustaba, pero te entretenía. Me gusta el tema, me entretiene, pero este no me gustó mucho. Ah, ok. Sí, sí, porque es que, caramba, cuando se dice la palabra misoginia, todo lo que puede abarcar, viene de alguien que quiero muchísimo y que respeto muchísimo, mi queridísima Jony Estrella, quien se expresó así, en este término, como misógenos. Ella dijo y le dio ese calificativo, ese adjetivo, nada más y nada menos que a Bolívar Valera y también a Luisín Jiménez, refiriéndose a que han hecho sus carreras supuestamente en base a este término, hablando de infidelidades, hablando mal de las mujeres. Ojo, estoy citando palabras más, palabras menos, lo dicho por Jony Estrella. Cuando nos vamos, mis mujerones hermosas, mis compañeras bellas, al término misoginia, es algo tan fuerte, porque viene de origen griego, si vamos a la etimología de la palabra, misio, que significa realmente odio, y gine, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de ginecólogos, precisamente esa raíz, gine o gine, significa mujer. Entonces, si vamos a la traducción etimológica de lo que sería misoginia, es odio a la mujer, aunque ya se ha expandido lo que es esta acepción y ya se dice que puede ser cierta aversión o desconfianza hacia las mujeres, pero la raíz viene de odio hacia la mujer. Es una palabra bastante fuerte. Ahora, lo que me llamó la atención después de este comentario tan fuerte, por parte de mi respetada Jony Estrella, tiene que ver con lo que surgió después con Santiago Matías, cuando hizo referencia casi de manera inmediata, que él jamás ha caído en cuentos con las mujeres que trabajan con él, en el sentido de que nunca las ha invitado a comer y de que nunca ha querido establecer un contacto sexual debido a su jerarquía dentro de su empresa con ninguna de ellas. ¿A quién le estaba lanzando esa puya? Evidentemente tiene que ver con uno de los dos personajes mencionados por Jony. Realmente este comentario me pareció bastante, pero bastante fuerte. Y ha repercutido. No me extrañaría ver la respuesta por parte de Luisín o de Bolívar Valera. No, yo creo que inmediatamente Luisín va a responder. Si hay algo por lo que se caracteriza Luisín es por inmediatamente decir lo que está pensando, hacer saber lo que está sucediendo en este momento y más con esa tiradera que existe desde hace tiempo ya entre el famoso edificio rojo y también el equipo de El Mañanero. Hay una rivalidad desde hace mucho y bueno, parece que no terminará. Y también Jony que últimamente está haciendo comentarios muy contundentes. Tú sabes que sí ha tomado esto un poco más de visibilidad precisamente porque aunque Jony últimamente o en los últimos meses ha hecho varios comentarios fuertes, contundentes, como tú bien dices Gaby, hacer estas acusaciones ya de una manera tan seria, con una palabra que verdaderamente preocupa en dado caso de esto ser cierto, que no lo sabemos. En mi caso, yo como no le he dado ese seguimiento a la carrera de Luisín ni tampoco a la de Boli, te puedo decir que estoy de acuerdo o no con lo que ella dice, pero sí la gente se alarma por la credibilidad, por la figura que representa a Jony Estrella, por el respeto que tiene del gremio y también de su fanaticada, de ser de sus labios que salgan palabras como estas. precisamente ha hecho el comentario como con más, que tenga más valor. Y yo creo que vamos a ver en lo adelante lo que responda a Boli, vamos a ver en lo adelante lo que responda a Luisín. Y en su momento me imagino que ellos debatirán, porque para tú acusarme a mí de algo me tienes que decir el por qué. Y quizás a esto precisamente, digo yo, asumiendo que Luisín y el Boli, pues la inviten a ella a realizarle ya la acusación formal o a mostrarle algún ejemplo de lo que haya sucedido en relación a esto. ¿Se ponderrán a decir nombres ahí? ¿Ustedes se imaginan? Bueno, hay que ver si saldrían cosas a la luz. Yo entiendo que ellos tienen derecho también a defenderse y sobre todo pues ella quizás a especificar por qué hace esta acusación. Ay, Padre Santo, lo que está sucediendo en la farándula local, vamos a ver por dónde se encamina todo esto. Pero cambiando de noticia, yo creo, parece que últimamente vamos a hablar todos los días de él, señores. ¿De quién? De Nacho. Nacho, Venezuela, el chamo. Él no es fácil, yo estoy muy sorprendida con él. Muy productivo. Ay, pero 100%. En todo el exceso sentido de la palabra productividad. Exactamente, en todo el sentido, así mismo es. Pues estará o está desde ya esperando su sexto hijo, sí, con su nueva pareja con quien ya procreó una bebé y ahora espera otro bebé también. Sale más barato. Más barato por docena, dicen por ahí. Inclusive hay una película de esto. Y bueno, qué lindo, ¿verdad? Porque eso es bonito lo que le está sucediendo en su carrera, porque siempre le ha ido muy bien, inclusive cuando estuvo este tiempo en solitario y después de anunciar que regresaría con Chino y ahora pues Nacho esperando su sexto bebé. En ese conocimiento de género de la que ya sabemos es otra bebita para Nacho, estaba también Chino, cantó con él. Y tiene nueva novia. Tiene nueva novia. Y sacaron el extracto de un video de esa presentación en el cual se ve a Chino como dirigido por Nacho. Todavía tiene esas situaciones en el aspecto neurológico. Pero qué bueno que tuvo esta invitación, qué bueno que se van a unir. Y me encantó ver cómo después de aquella discusión que ayer comentamos, Nacho recordándole la letra, activándolo para que se moviera en el escenario. Qué bonito. Es muy lindo que hayan regresado a esa empatía de otro hora. Yo tengo una pregunta, a ver si me ayudan. Sabemos que él ha estado en estos últimos, bueno, ya casi dos años, entrando y saliendo de clínicas, también de rehabilitación, entre otros temas que ha tenido familiares. ¿En qué momento es que él cambia tanto de novias? ¿Dónde la consigue? ¿En el hospital, en rehabilitación, en terapia? ¿En dónde es el asunto? Yo creo que las va conociendo, sí, como que en los tratamientos. Bailarinas. Sí. No sé. Mujeres muy lindas, porque eso sí que tiene él, mi amor. Sí, señores. Mujeres como acá, mujeres bellas. Y yéndonos al plano local para cerrar, me dice Lore, en verdad ya con las noticias de esta parte del programa, hay que mencionar que ayer el Mayor Clásico hace un llamado a la prensa de la República Dominicana que en su momento él sí podrá hablar con los medios de comunicación, pero pide respeto para su actual esposa, Carolina, porque él dice que quien decidió estar en los medios de comunicación, ser una figura pública, fue él, no ella. Y que en este momento tan delicado, tan complicado de la familia, él necesita que la dejen a ella mediáticamente fuera, que están atravesando un momento, una situación difícil, lógicamente, pero que él en lo adelante hablará con los medios de la República Dominicana. Yo creo que ya eso mayor es complicado, de tú pedirle a los medios que dejen esta situación fuera de la palestra pública, porque definitivamente él tiene una vida muy pública, fue un hecho violento, escandaloso, y por la misma magnitud de la situación le da una notoriedad mediática, que querramos o no va a estar allí. Quizás habrán medios respetuosos como nosotros, que comentemos siempre en la noticia en el marco del respeto, sin embargo habrán otros medios que como bien sabemos serán un poquito más amarillistas, y yo espero que verdaderamente ustedes encuentren la luz para salir de esta oscuridad. Y cuando digo la luz no hablo solo de la justicia, hablo también de ayuda psicológica, psicológica, de tener un acompañamiento espiritual, de ver en lo adelante qué es lo mejor para esta familia, porque puede ser que funcionen como amigos y no como pareja, pero esa decisión que sí ya tiene que ver con ustedes como pareja, la van a tomar cuando las cosas se calmen. ¿Qué es lo mejor que se puede sacar? Que las personas que están en casa por lo menos reciban un aprendizaje de esto, porque son lecciones que nos da la vida. Fíjate que en algún momento él quiso decir que eso no era violencia de género, pero sin lugar a dudas quedó evidenciado a través del video. Es violencia. Simplemente con esas.